Queridos amigos, quiero despedir este 2020, no sin antes agradecerles a todos y cada uno de ustedes por todo su apoyo, mis guachis, gracias de todo corazón. Sé que ha sido un año muy complejo para todos, no voy a decir que para algunos porque ha sido para todos, pero ya gracias a Dios estamos aquí en el último día del 2020. Esperemos en Dios y espero en Dios tener la dicha de este 2021, pues seguir haciéndolos reír, enojarse también, seguir trabajando, seguir haciendo lo que nos gusta. Gracias por todo el apoyo ahí en las redes sociales, a todas las personas que me saludaron en persona en este 2020, personas que conocí, personas con las que convivimos, que fueron pocas, no fue mucho porque nos impidió mucho todo lo que ha estado pasando, pero esperemos que este 2021 ya sea diferente, hay que seguir echándole ganas. Yo creo que una de las cosas que he querido mencionarles, yo creo que es bueno siempre hacer inversiones a largo plazo en el sentido de que si haces el bien cada día, con el simple hecho que sonrías cada día, ya estás haciendo el bien, le sonríes al prójimo y después te van a mirar y van a decir, voy a decidir a siempre que luego, está sonriente, siempre está feliz, tratar de estar feliz, compartir esa felicidad, esa energía positiva con los demás. Y a lo mejor tarde o temprano, esa inversión a largo plazo te llega una buena recompensa. Y qué mejor recompensa es de que la gente te vea con ese entusiasmo, que eres una persona muy positiva. Y vamos a tratar de seguir siendo así, positivos, seguir echándole muchas ganas. Esperamos que toda su familia se encuentren bien. Sabemos que muchos, incluso yo me incluyo, hemos tenido pérdidas familiares en este 2020. Me imagino que muchos igual, pero siempre con el positivismo a tope que hay que trabajar, luchar por todo lo que queramos, por nuestros sueños. Nunca hay que olvidarnos de lo que en verdad queremos, a dónde queremos llegar y de dónde se trata la vida, de disfrutarla. Gracias de todo corazón, de parte de su servidor, Joaquín, el huachico chino de Tierra Caliente, de parte de todo el equipo que ha trabajado con nosotros, de parte de mi esposa también. Por ahí al ratito les vamos a poner un video en la página que tenemos con mi esposa. Abrazos, bendiciones y que este 2021 venga cargado de energía positiva. Mucha salud para todos. Ahí estamos mis huaches. Abrazos, bendiciones y que este 2021 venga cargado de energía positiva.